Mi gente, everybody around the world, ya la noche es tuya, pierde el control Are we gonna dance? Don't stop the party, come on, let's go Siente la música, que tu cuerpo pide candela, oh yeah Everybody's moving around the floor, siéntelo Que la fiesta es tuya, don't stop, let's roll Sula, the girls are ready, the party's on Grita, grita, todo el mundo pierde el control Esta noche quiero fiesta Quiero vibrar, voy a sudar Quiero bailar, hasta que amanezca ¡Almen un escándalo! ¡Almen un escándalo! Esta noche quiero fiesta ¡Almen un escándalo! 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 ¡Almen un escándalo!